Pues te tendrás que hacer camas cuando no se ven el agua Está poniendo, uy, que calentita Uy, que está buena, está buena, sí Que rica Que bien, cuánta Y no está mojada Te dije que baña más, Lindy, eso no está limpio todavía Te has hecho lavado el yelle Huele a bulino Lavado el yelle Eso, por si lo mandamos a vídeo primero, tú hiciste No hiciste en el tema Pues es verdad Ponte para acá Ponte para acá Hay que cambiar la hora de la cámara ¿Qué? Que hay que cambiar la hora de la cámara Vale 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 Vale